Buenos días o tardes a todos, ¿cómo están? Levanten sus manos, por favor, ¿me escuchan bien? Eso, muy bien, ¿me escuchan? Eso, levanten sus manos, vida, Natalia. Voy a, voy a, ¿con cuál se mueve esto? Con este. Voy a pasarme del otro lado. Ah, no, ya está, son tres. No bajen sus manos, por favor. Eso, muy bien, ya estoy viendo a todos. Eso, esperen un segundo, otra página. Eso. Eso, muy bien. Muy bien. Qué bueno, ya los veo a muchos, reconozco a muchos en este inicio de año. Muy bien, ya pueden bajar sus manos. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Los veo bien? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí se escucha bien. Bueno, eso, ese dice que está así. Muy bien. Ah, pues qué bueno. Bueno, veo todo muy, muy bonito. Jesús, todo, Miguel Aranda. Muy bien. Miren, vamos a empezar este satsang, pero vamos a cambiar un poco la modalidad del año pasado, o cuando empezamos a hacer los satsangs en Zoom, vamos simplemente a contestar y comentar sus dudas o preguntas. No voy a dar plática inicial, sino que voy entonces a interactuar directamente con sus dudas, preguntas, etcétera, porque aparte se están inscribiendo cada vez más. Entonces, pues ya hay mucha enseñanza dicha y ahora lo que necesito es que ustedes me vayan indicando cómo va su práctica y todas las dudas que tengan, ¿sale? Entonces, ¿ya se está apuntando alguno? ¿Hay alguna pregunta o todavía no? No, Leticia Mendes. ¿Me mande? Leticia Mendes. Leti Mendes o Leticia Mendes. Hola, Shiba. ¿Dónde estás? A ver, ¿te me vas a... Ah, ¿cómo estás, Leti? Bien, ¿y tú, Shiba? Qué gusto verte y saludarte. Ay, igualmente, mi amor. ¿Cómo has estado? Pues, ahí más o menos. Pero bien. Yo tengo algo, a ver. Yo tenía una pregunta, Shiba, y la redacté porque, pues, para que sea más fácil para mí decirla, porque... A ver, porque luego me confundo y luego digo, ay, no pregunte eso. Pero, bueno, ahí va. ¿Va? Va. Vale. Este, hola, Shiba. Yo tengo una pregunta. Shiba, ¿qué hacer cuando las circunstancias existenciales me barren y me atrapan? Por ejemplo, tengo casi dos meses atrapada en un estado emocional y mental muy revoltoso, lleno de emociones no agradables. Miedo, ira, confusión, frustración y angustia que me envuelven y consumen mucha de mi energía. Sé que todo esto viene a raíz de mi desagrado por el lugar donde vivo y en no estar de acuerdo con estar tanto tiempo trabajando, ya que no le encuentro mucho sentido a este sistema de producción y consumo. Siempre estoy muy consciente de lo que pienso y siento, pero no logro sentirme estable para poder sentarme tranquilamente a meditar. Extraño conectar con mi ser y veo cómo me dejo y veo cómo me alejo de la enseñanza y esto me preocupa. Siempre está presente en mí la palabra, pero ahora siento que batallo para seguirla. Por eso me acerco a ti pidiendo tu consejo sabio en qué es lo mejor que puedo hacer. Porque mi ego me engaña y me dice que tal vez este no sea el momento para mí para seguir la enseñanza. Y tristemente veo cómo me quedo sin ganas o energía para seguirla. Además, con el tiempo siento que me he vuelto muy sensible a la energía de los demás, lo que hace difícil que yo quiera estar en ciertos lugares. Por ejemplo, en el trabajo hay una persona que siempre está muy triste y yo sin advertirlo al principio, sin saber qué me sucedía, empecé a sentir su hastío por la vida y su gran depresión. Muy bien, Leti. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando alguien atraviesa lo que tú estás atravesando, se asemeja, si nosotros habláramos con una metáfora, se asemeja cuando una persona está nadando tranquilamente en el mar y de repente lo empieza a revolcar la ola de una manera verdaderamente fuera de control. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están hablando alguien que debe silenciarse. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ya quedó. Muy bien. Este, ah, estábamos hablando. Tú imagina la metáfora que te estoy diciendo. Tú estás en el mar nadando, tranquilo, controlando tu día, digamos ahí, disfrutando y de repente puede venir un proceso que una ola te agarra, te revuelca y entonces de alguna manera se pierde mucho el control. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es, son dos cosas. Uno, esperar que termine esa ola que se está revolcando. Ahorita, esto que tú experimentas, lo están experimentando muchísimas personas en muchísimas partes del mundo. Muchísimas. Entonces, hay que esperar a que la ola vaya pasando y una vez que se vaya calmando, no va a permanecer. No lo quieras arreglar todo en un momento. Nada más acostúmbrate, eso sí, a sentarte posiblemente una vez en la mañana y una vez en la tarde. Siéntate en tu habitación o donde tú acostumbres meditar y quédate de alguna manera esperando. Ahí va a venir todo este revoloteo de la mente, frustración, enojo, miedo, etc. Y lo vas a dejar que se vaya saliendo y saliendo y saliendo. ¿Ya viste? Porque tú dices, yo extraño estar en comunión con mi propio ser. Y eso es porque cuando sucede lo que acabas de leer, se crea una pantalla decididamente entre tú y tu propio ser. O sea, tu ser humano, digamos, y tu propio ser espiritual interno. Pero se crea en medio una especie de pantalla muy grande, de difícil, como una neblina muy espesa que no puedes ver a través. Entonces, hay que permitir que esa neblina desaparezca. Acuérdate que aquello que no es real en ti va a desaparecer. Tu verdadero ser no va a desaparecer. Entonces, siéntate una vez en la mañana, una vez en la noche y espera a que todo ese revoloteo vaya desapareciendo. Cuando vaya desapareciendo, va a haber poco a poco un contacto mayor con tu propio ser. Y la guía, entonces, la guía interna de tu propio ser en relación a tu vida, a dónde debes estar, vivir, trabajar, etc., empezará poco a poco a mostrarse. Pero ahorita dice la frase, I'm in the dark, estoy en la oscuridad. Entonces, bueno, pues espérate, siéntate y espera que todo eso pase y reaparezca tu propio ser y te empiece a guiar. Mientras no te puedes fortalecer sola, fortalécete con todos los videos que conoces, con tu práctica. No permitas que tu ego te engañe. No permitas que te diga, este no es el momento, ni esta es la vida propia, ni en esta vida, o este no es el momento. Será en 10 años, será en 20 años. No permitas que eso te engañe. Lo que necesito es que permanezcas firme mientras se disipa todo este revoloteo, que por cierto es mundial ahorita. Pero cuando pase, la libertad regresará a todos los hombres y los hombres decidirán qué hacer y su intuición interna los guiará en la vida. Sí tienes que ser fuerte, vida. Pero yo, yo te puedo sostener bien. Si tú agarras ahí los videos y los empiezas a ver y te sientas, practicas, vas a tener el apoyo que necesitas. Eso sí, si te desconectas de todo, vas a estar en una situación muy complicada porque el revolotear de todo esto no se va a quitar, vamos a decir, va a tardar mucho más en quitarse o se puede empeorar. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo aconsejar. Eso, esto que me escribiste, no es tu verdadero ser. Es una situación momentánea de tu ser humano en el mundo, de tu ego en el mundo. Espera que se disipe, créeme, la enseñanza está diseñada para que tú te reconectes con tu ser. Pero inevitablemente todo esto que impide ver a tu ser tiene que ir desapareciendo y las prácticas lo logran. Las prácticas de meditación, de purgación, de afirmaciones, de respiraciones energéticas, todo lo que les he enseñado está hecho específicamente para que esto se vaya disipando y que al final veas con claridad cada vez más a tu propio ser y él tomará riendas, es tú mismo, ¿entiendes? Él tomará riendas de tu vida y te guiará certeramente. Nada más, no se me preocupen, esperen un poco. Y este, y en relación a esto que me dices del asunto del trabajo, ¿no? Yo te recomiendo que medites mucho en una pilar de luz porque efectivamente muchas personas actualmente se han cargado de mucho, por la situación que atraviesa el mundo, se han cargado de mucha energía negativa y mucha tristeza, mucha decepción, enojo, etcétera. Entonces, ahora sí, como dicen por ahí, para que no, para que no se filtre todo eso y te lo lleves tú, ¿ya viste? Te tienes que defender, tienes que defenderte con un escudo verdadero de luz. Medita en la luz, sé la luz y entonces vas a ver que esto, estas energías de las personas que te rodean no se te metan, en todo caso, que sea al revés, que tú las inyectes con optimismo, con alegría, con tranquilidad, con paz, con esperanza y no al revés. Sale vida mía. Ok, muchas gracias, Shiva. Muy bien. Siento bonito, siento bonito escuchado. Perdón. Tú no me sueltes y yo no te suelto, ¿sale? Ok, no te voy a soltar. Muchas gracias. Muy bien. Sale. Sat. Sat anda por ahí, Sat, Sat. A ver, para que te pongas en pantalla. Sat. Se te quedaste congelado, Sat. Me dicen por acá. Me escucho. ¿Lo ven? ¿Cómo? A ver, levanta tu mano. Ah, ya te estoy viendo. Con un sombrerito acá todo dar. Eso. Muy bien, Sat. Pero no te puedo ir. No te puedo ir, pero te puedo ver moviéndote así, mira. Entonces, eso. Ya va, ya va. No, ¿verdad? Ahora. No. Si quieres, Sat, arregla un poco esto y tomamos otra, otra pregunta y luego regresamos contigo o si ya lo tienes, pues yo encantado. Pero, creo que te salí, creo que se salió para volver a entrar, me están diciendo acá. Entonces, ¿quién tocará? A ver, habla otra vez, Aquí estoy. Ahora sí. Hola, maestro. Ah, ok. Bueno, maestro. Suba tu volumen y ya. ¿Te oí? Ok. Ahora. ¿Bien? No. Ya se está bien. Ah, se atrabó. Uy, no te oigo, Sat. Conchale. Ya va, maestro. A ver, si levantas un poco la voz. A ver, levanta un poco la voz. ¿Me escucha ahora? Pues vas a tener que gritar. A ver, te oigo. Vale, está bien. Bueno, maestro, lo que resulta y acondese es que me siento muy identificado con Leti, la chica que acaba de hablar ahorita, porque yo venía muy bien en la práctica. Me sentía bastante en conciencia de mi propio ser en el día a día y la conciencia estaba muy estable y luego justamente me agarraron unos cambios en el contexto de mi vida que me alejaron de la práctica no por voluntad propia, no por yo que lo que me agarré en cientos de compromisos que antes no tenía. Y entonces, nada, maestro. Caramba. Bueno, si quieres pase al producto y no hay problema, yo hablo cuando se estabilice aquí, ¿me parece? Me están diciendo que si quitas la imagen se oye mejor el audio. Ok. Entonces, y luego ya la prendes para que te vea yo, si no le voy a estar hablando al cuadrito gris. Dale, está bien. Ahora, ¿se escucha mejor? Creo que sí. Sí. Ok. Bueno, maestro. Y en esos cambios que llegaron que tienen mucho que ver con el hacer en el mundo, prácticamente me quedé sin tiempo, todo me cayó de repente y ya no tengo la misma, esa misma, ese mismo enraizamiento en el ser. Pero, afortunadamente, en estos días me pasó una experiencia bastante fortuita para mí porque estaba investigando un poco y di con un científico que se llama Jacobo Greenberg y me gustó mucho su trabajo. Un científico mexicano. En mí, solamente con comprenderlo, un estado de conciencia expandido, como el ejemplo que usted dio sobre la tina, luego el lago y así, pero, él dijo, el sol no existe como un fenómeno lumínico en el exterior, sino que, digamos, depende de la conciencia, algo, algo quiso hablar sobre la unidad. Y yo, como que me ofreció una perspectiva diferente y empecé a ver todo a mi alrededor de esa forma, como, como conciencia en forma de árbol, conciencia en forma de sol, de gato. Y esa experiencia, yo decía, claro, yo soy el elemento unificador de todo esto y me sirve como meditación. No sé si acercarme a través de esa comprensión se ajusta a su práctica, pero, verdad, me siento muy, y empecé como a prestar atención precisamente a ir buscando esa esencia en común de las formas que yo, que esas formas comparten conmigo y viceversa. Y ahí he estado practicando un rato, pero como le digo, maestro, me ha costado mucho y, bueno, aprovecho y sigo los consejos que ya le dio a Leti porque, en verdad, no me imaginé que el panorama fuera a cambiarme así. Y por otro lado, maestro, lo último que quería decirle y se relacionó un poco, si nos puede hablar un poco sobre la fe en la vida espiritual, sobre la fe, el papel de la fe. A ver, bueno, lo primero, lo que adquiriste de la obra de Jacobo, entonces, Jacobo Greenberg, Silverband, se llama, Jacobo Greenberg, Silverband. Entonces, él lo que está hablando es la relación de la conciencia y la física cuántica, esos fueron sus estudios, vamos a decir, chamanismo también de México y otros tipos de trabajos. Bueno, pero lo que tú me estás diciendo es que empezaste a darte cuenta que hay un ser que está por detrás de todas las formas, ¿no? detrás de los animales, de las personas, de los objetos. Entonces, eso es una vivencia de tipo espiritual porque el ser es la conciencia no solo de ser uno mismo, sino de que ese ser se va expandiendo, como decías, de la tina a la alberca, al lago y finalmente al océano. Entonces, uno empieza a madurar que todo lo que te rodea es un solo ser y entonces y toda la manifestación deriva de ese único y propio ser. Por eso se dice yo soy todo. Yo soy todo y el todo en todos. Yo soy todo y es yo soy el ser, el único ser. Yo soy todo y el todo en todos. En cada objeto que veo a mi alrededor de manera cotidiana, entonces, está todo ese ser. No un pedacito del ser. Entonces, eso, el vivir eso y el poder empezar a quedarse en ese estado indicaría que la persona a través de sus prácticas de meditación va abriéndose paso gradualmente, va despertando a su ser o teniendo conciencia de su propio ser, empieza a penetrar más a través de la práctica de la meditación, es decir, una penetración más grande del ser, como dijiste, de la tina a la alberca, etcétera, y entonces, luego, se tiene que estabilizar y tiene que empezar a formar parte del día a día. ¿Ya viste? Algo se practica hasta que da su fruto. Claro, la meditación puede seguir entrando y puedes abrir mucho, no tiene un límite, digamos, un límite ubicable la meditación. Contra más entras en tu interior en la meditación, más sale eso que encontraste al exterior. Entonces, la idea exactamente es que se vaya convirtiendo eso en un estado natural. Yo soy el ser, todos son el ser, ¿no? Y eso, empiezan a hablar de ello como conciencia de unidad. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque es el mismo ser en todos, entonces somos un solo ser, pero ya se empieza a estabilizar poco a poco en la vida diaria. Entonces, por ahí, muy bien. Bien, contestando la tercera cosa que comentas sobre la fe, la fe puede sostenerte en todos los momentos de un proceso hasta que vives las cosas. Es decir, tengo fe en que finalmente me voy a reconectar con mi parte espiritual y divina. Mientras no ha sucedido, entonces se llama fe. Tengo fe en que eso va a suceder. Voy a regresar a lo espiritual y divino y esa fe me sostiene. Sostiene mi práctica, sostiene mi intención, sostiene mi voluntad. ¿Ya viste? Pero conforme va viviéndose ese contacto con el ser espiritual y finalmente divino, la fe va desapareciendo porque ya es certeza, ya no es un ser, ya es algo que ya viviste. Entonces, la fe de alguna manera no es de gran utilidad en un momento. En otra terminología dijeron en el pasado el hombre no se redime por la ley sino por la fe. Porque primero decían el hombre será redimido por la ley, la ley mosaica, pues, el hombre será redimido por la ley. Pasan los siglos y dice una nueva palabra y dice, no, el hombre no va a ser redimido por la fe, digo, perdón, por la ley sino por la fe. Pero entonces yo les digo esto, el hombre finalmente no es redimido ni por la ley ni por la fe, es redimido por el despertar de su conciencia. Cuando la conciencia se despierta entonces eres redimido. Pero la fe te sostiene durante todo el trayecto, durante todo el esfuerzo. ¿Sí me explico? Entonces, mucho, muy valiosa tenerla. Si quedas desesperanzado, sin esperanza y quedas sin fe de que vas a poder finalmente regresar al reino espiritual y divino, entonces se nulifica todo impulso de progreso. Entonces, algunas personas se acogen a esa fe y la sostienen años y cuando empiezan a vivir ya lo que tiene que ver con el trabajo espiritual y divino, entonces la fe ha hecho su función. Ya no tienes que tener fe porque ya lo estás viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es el papel de la fe. El papel de la fe es que es algo que te va a sostener toda tu trayectoria en el trabajo espiritual hasta que logras empezar a vivirlo, hasta que lo vives. Entonces, la fe ya cumplió su función, no es que no sirva, pero cumplió su función, ¿ya viste? Entonces, así la ley puede haber tenido alguna función, ¿no? Pero luego la fe tiene otra función, pero bueno, luego finalmente despierta la conciencia espiritual y la persona es encaminada de regreso a su fuente divina y entonces ya terminó su utilidad, vamos a decir, desaparece, pero no desaparece porque no sirva, sirvió y muchísimo, pero finalmente ya no sirve porque ya si yo tengo fe que voy a despertar a mi conciencia espiritual y me despierto, pues ya ¿para qué tengo fe? no tendría caso, ¿entiendes? Entonces, esa es la función de la fe, sostiene al caminante todo el tiempo que se necesita hasta que empieza a vivir los frutos de toda su práctica y de todo su esfuerzo guiado por la palabra de los grandes maestros que han pisado esta tierra, ¿ya viste? Muy bien, muy bien, me da mucho gusto verte. Gracias, a mí también maestro, igual, igual. Anuar. Hola maestro, ¿cómo está? ¿me escucha? Anuar, sí te escucho y a ti te oigo bien, bastante mejor, bien. Qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto saludarlo otra vez, muy contento de estar aquí en el Satsang con usted aprendiendo, todos los días escucho sus videos en las mañanas y pues ya tengo rato siguiéndolo, muy contento, muy agradecido, de verdad. Y la pregunta que le quiero hacer maestro es una pregunta técnica, siempre que me he conectado son puras preguntas técnicas las que yo hago. Esta no va a ser la excepción. Mire, ya tengo tiempo haciendo yo las prácticas, haciendo las respiraciones, subiendo el fuego, ya va como un año más o menos y ya he tenido varias manifestaciones cuando estoy meditando, siento el fuego como sube y luego me mueve poquito, me mueve como usted platica, que mueve un poquito. Es verdad. Una vez me pasó que me estaba quedando dormido en la noche y subió solo el fuego, me concentré en mi ser interior y subió y luego vi cosas y así, pero bueno, nada más se lo platico como contexto. Entonces, mi pregunta es, maestro, quería yo saber, quiero entender, más bien, quiero entender, la función de subir el fuego a la cabeza, el sexto chakra, es, no sé si es como para tener gasolina que me dé energía para estar consciente todo el tiempo o no. Entonces, la pregunta es más o menos así, ahí va, el despertar del sexto chakra se parecería más bien a un músculo que uno está entrenando y eventualmente tanto entrenarlo se fortalece y hace que la conciencia esté despierta, o sea, es como algo que va madurando progresivo o es más bien algo parecido, algo espontáneo como un chispazo como el pedernal, estarle dando un pedernal y de repente va a prender la yesca. Quiero entender eso, si es algo que yo tengo que ejercitar como si fuera un músculo y ponerle mucho esfuerzo o algo que de tanto hacerlo un día solo, solo despierta, esa es mi pregunta. Ok, son las dos, se tiene que ejercitar como un músculo todas las prácticas de energía que es para Nayama, las respiraciones y las prácticas tántricas, todas están diseñadas para abrir no solo el sexto chakra que mencionas sino todos los chakras y todo lo demás, hay un actitipuchal de centros por ahí adentro como si fueran como el sistema nervioso tiene ganglios nerviosos y acumulaciones por todos lados. Entonces, el sistema energético lo mismo, tiene que despertar muchísimas, muchísimas cosas, pero no solo el sexto, pero efectivamente el despertar de la conciencia está muy ubicado con lo que en Oriente llaman el sexto chakra y actualmente ya los científicos di una plática sobre esto hace tiempo de cómo en Inglaterra se habló y se localizó. No se supo que era la conciencia, pero sí se supo el lugar donde estaba ubicado dentro del cerebro. Entonces, digamos que esa parte normalmente no está muy en uso, no se usa tanto como puede usarse por ejemplo la mente. Cuando las personas piensan, utilizan las capas superiores del cerebro, vamos a decir, las capas superiores, el razonamiento, la imaginación, el razonamiento lógico o matemático, tiene que ver con la corteza cerebral. Otro tipo de función del cerebro está en las partes basales, las más basales son muy instintivas y las que le siguen arriba, tálamo, hipotálamo, etcétera, tienen que ver con el mundo de las emociones y el mundo del sentir, etcétera. Pero hay un puntito ahí que ya está bien localizado por la ciencia actual afortunadamente porque entonces se le da más validez, bueno, validez para el hombre actual. Entonces, cuando tú haces las prácticas energéticas y haces y llevas energía ahí, efectivamente es como si al entrar se empezara poco a poco a aprender. Entonces, sería como un músculo que se tiene que ejercitar. Esa parte del cerebro tiene que ir prendiéndose. A veces la persona se le prende si le dices a la persona mira, estar despierto es tener conciencia del exterior de lo que sucede dentro de tu mente y de ti mismo simultáneamente, del sí mismo. Entonces, a lo mejor lo puede hacer estar consciente del sí, pero como no está ejercitado esta parte del cerebro se agota y deja de informarme. ¿Ya viste? Deja de informarme. Entonces, si yo ejercito con todas las prácticas se va poco a poco prendiendo hasta que quede prendido. Ahora, en ocasiones lo que llamas pedernal que quiere decir el golpeteo de las piedras entre sí o de las maderas al frotar para que prendan, es que a veces la persona efectivamente va caminando en la calle y puede vivir un repentino respetar del sí mismo o otras vivencias de tipo superior. Entonces, sí, la contestación técnica a lo que dice son las dos. Tengo que ejercitarlo con las prácticas para que se vaya gradualmente prendiendo como un músculo que ejercito y en ocasiones puede llegar a ti de una manera abrupta o de una manera espontánea. ¿No? ¿Por qué? Porque estabas vamos a decir en tu vida diaria pero no consciente de ti mismo no sé caminando o lo que sea y de repente entonces viene un alumbramiento del sí mismo del yo soy me doy cuenta de que soy entonces quiere decir que esa parte fue quedó prendida entonces el sexto chacra queda prendido en terminología oriental ahora ahí termina el trabajo no porque estás despierto y te reconoces como un ser en la existencia ¿Ya viste? Sigo en la existencia soy yo soy la misma persona estoy en el mundo tengo el mismo cuerpo la misma familia el mismo trabajo entonces has despertado en la existencia entonces aquellos que todavía buscan un despertar mayor entonces hay forma de llevar la energía ahora con las prácticas mismas más allá de ese centro está en el centro centro de una plática especial sobre esto por ahí creo que en el 2020 a lo mejor pero cuando se sigue trabajando la energía busca un punto de fuga o salida entonces va hacia arriba puede salir de dos maneras ustedes lo van a sentir de dos maneras o del centro de la cabeza hacia arriba literal así literal como una como una energía que sube a veces se siente como una hormiguita caminando hacia arriba o puede ser que la energía sale hacia el frente y se le siente subir por la frente acá ya vieron hay de dos uno subiría aquí está el centro aquí está la coronilla el hombre está de perfil viendo para allá entonces aquí está el centro del que estoy hablando del sexto chakra aquí está lo que le llaman el séptimo y entonces puede subir la energía así una vez que esto está despierto el sexto sube la energía así y entonces podría prender el séptimo o también sucede que esa energía busca un punto de fuga y ese punto de fuga se va hacia el frente hacia acá hacia el centro hacia la frente pues el que le llaman algo así como tercer ojo y todo acá y llega la energía y se empieza a subir por acá y uno siente que va subiendo a veces se medio atora y no quiere subir y luego se regresa y se sube hasta que llega un mani que es el nombre técnico digamos oriental llega a un punto de acá y ahí si se abre esa puerta entonces si se destapa la conciencia que llamamos divina por eso siempre yo me refiero tu verdadero ser espiritual y divino porque tu ser espiritual lo experimentas en la existencia tu ser espiritual y tu divino o si logras culminar el proceso ya vieron pero entonces todo radica en que se haga la práctica y vaya se vaya sucediendo poco a poco esto ya vieron y entonces una vez que se ha abierto ya quedó completamente el proceso terminado si lógico igual que el sexto chakra a veces la persona despierta se da cuenta de que es a un nivel de ser está en lo que llamaba Sata hace un momento latina estoy consciente de mi ser de que yo soy pero pues no 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 oceánico pero me doy cuenta de que soy entonces ese centro chakra también va teniendo una maduración y expansión entonces se pasa de latina a mayores niveles él habló del siguiente nivel es decir de latina se pasó a la alberca y vio que todos los objetos cotidianos son el mismo ser que yo soy ya vieron y así sucesivamente se iría algo más y más grande bueno pero va sucediendo la persona primero no puede estar despierto empieza a despertar y entonces le cuesta estar despierto efectivamente se le acaba la gasolina y entonces vuelve a quedarse a dormir se activan las capas intelectuales las sensaciones y ya se olvidó de sí mismo pero luego si sigue con su práctica ese ser que yo soy ahí en el sexto chakra un día se prende y ya no se vuelve a apagar y entonces dices ya la hice ya no ya no se me apaga y entonces ya se quedó prendido pero pero eso es lo que ya no es el puede madurar más se puede hacer una conciencia en la existencia oceánica por eso dijimos tina alberca lago y océano si se hiciera oceánica es la conciencia en la existencia de que yo soy toda la existencia manifiesta y eso le llaman en oriente Ishwara acuérdense de eso yo soy el señor del universo yo soy todo el universo ahí llega el límite de la expansión del sexto chakra vamos a decir la conciencia de ser pero que eres eres nada más tú no soy todo soy todo y soy todo lo que es yo lo soy bien pero luego viene el siguiente paso y final tendría que ir hacia la coronilla ya vieron y entonces si te vas a la coronilla y se abre va a ser lo mismo un día se te puede abrir un momentito y vienen atisbos un chispazo y ahí si es también extraordinariamente impactante ya viste inconmensurable en su vivencia puede tardar un segundo pero que sea un segundo no tiene nada que o sea la vivencia al entrar ahí es por sí misma en sí misma y por toda la eternidad y por siempre y para siempre pero a ti te duró un segundo en el mundo pero al estar ahí no era un segundo ya viste era el ser por siempre y para siempre y luego entonces las personas tratan de ir abriendo ¿no? con instrucción específica cómo puede irse abriendo esa parte más y más y más ya viste entonces todo es un asunto energético y es un asunto de movimiento de la conciencia es decir que la conciencia la llevemos al centro de la cabeza la llevemos hacia arriba tenemos muchas prácticas para que eso vaya sucediendo entonces ese es nuestro ese es el camino cierto y es el camino que te lleva a recuperar lo que eres ya viste entonces es como un músculo y son como un pedernal dos piedras que se golpean y las dos piedras que se golpean sacan chispas pueden ser las dos pero lo que es normal en la mayoría de los casos es que tienen que ejercitar el músculo parejo parejo vidas mías no vayan a pensar sin tres semanas y al maja para nirvana no mis vidas hay que darle hay que darle yo sé lo que les digo pero muy bien que vale el esfuerzo muy bien ya vieron y entonces yo recibo muchos informes de muchas partes que me dicen maestro tomé la enseñanza la entendí la palabra fue muy sencilla muy clara las prácticas muy sencillas también muy claras y ya me desperté prácticamente ah bueno ya estás ya estás trabajando sigues en el mundo pero ya estás trabajando a nivel espiritual ya viste más allá del cuerpo y la mente ya estás haciendo trabajo espiritual aún viviendo acá y si llegaras al final seguirías teniendo vivencias divinas aún estando acá ¿a poco no está esto? buenísimo buenísimo entonces así es así es la la contestación Anuar muchas gracias maestro le mando un abrazo muy fuerte muchas gracias igualmente igualmente David 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 el rey David ahí estás muy bien David hola maestro ¿me escucha? sí sí te escucho David bueno primero ante todo quería agradecerle profundamente por su enseñanza agradecer a la familia espiritual por todo el apoyo bueno muy agradecido con todos es la primera vez que hablo con usted estoy muy contento de estar en su presencia y bueno una de las preguntas es sobre la práctica digamos usted había dicho en algún momento como que el vacío solo podía experimentarse cuando uno estaba despierto y bueno y a mí lo que me ha pasado es que en una práctica de meditación empecé a sentir la energía en la frente y esto se abrió se abrió completamente en un en un gran vacío que estuve un buen rato y bueno y ahora como que voy experimentando cada vez más pero yo considero que no estoy despierto pero sí cada vez voy experimentando más este vacío este vacío como que voy penetrando cada vez más y ahora estoy llegando a un punto donde todo se queda quieto digamos todo se apaga completamente y es quieto veo como estrellas pero todo quieto no hay movimiento para nada y bueno hay momentos como que me cuesta por cuestiones de la vida entrar en esos lugares por la meditación en la práctica pero bueno también hay momentos que me siento cierro los ojos y tengo la conexión como si fuera espontánea con ese lugar y entro en un momento se apaga la mente y entro muy fácil en ese lugar esa es mi pregunta y bueno no pues ya te la contestaste solito porque efectivamente ya estás viviendo lo que comenté hace un momento ya vieron lo que tú estás viviendo es una vivencia de tipo espiritual cuando se usa la palabra vacío no porque se experimenta como un vacío pero un vacío más bien de contenidos mentales en que se entra en un gran silencio interior quiere decir que la mente es el rango que llamaríamos pues todos los seres humanos en el mundo están desarrollando su mente sus sensaciones su cuerpo pero cuando entran en ese vacío quiere decir que si tú te das cuenta de ese vacío es porque está el ser que se da cuenta de ese vacío y entonces por eso le llaman has entrado en un nirvana tu ser ha entrado en un vacío nirvana es acuérdense lo hemos dicho mucho extinción de los remolinos en la mente nirvana extinción de los remolinos en la mente entonces si tú te sientas entras en ese vacío de movimiento de pensamientos estás teniendo una experiencia de tipo espiritual porque es tu ser en su estado de silencio interior y tú dices ¿y por qué el ser está en estado de silencio interior? porque el ser es un observador estático no es dinámico lo dinámico en el ser humano es su mente tu mente es dinámica cuando tú piensas cuando imaginas cuando hablas o hasta y corporalmente también eres dinámico todo dentro del hombre cuerpo y mente es dinámico los pensamientos se mueven es dinámico pero el ser es un testigo de todo lo que se mueve pero él en sí mismo no se mueve y por eso le llamamos está vacío está vacío de movimiento ¿ya viste? entonces ¿cuál es en el caso tuyo lo que procede es que entres en ese estado porque contra más poderosamente entres en tu interior más enriquecido saldrás al exterior es decir contra más me meto en ese estado de silencio y puedo penetrar en un gran silencio entonces abres tus ojos cuando sales de tu meditación y más enriquecido sales al exterior porque encontraste dentro de ti ese nivel de silencio muy oceánico depende el tamaño de silencio que hayas experimentado pero cuando abres los ojos ello lo puedes traer al mundo y entonces ahora ese ser espiritual empieza ya a manifestar a darse cuenta que allá en ese vacío no hay más que el puro ser pero aquí cuando sales de tu meditación está ese mismo ser pero está lleno ¿de qué? de cosas está lleno de personas lleno de árboles lleno de objetos pero detrás de todos esos objetos está el mismo ser que encontré dentro de mí entonces por eso le llamamos vacío y las tradiciones lo han mencionado principalmente lo he dicho bastante en el hinduismo le llaman silencio de pensamientos y en el budismo le llaman sunyata en el hinduismo le llaman muni que es silencio silencio de pensamientos y luego en el budismo le cambió el nombre Buda y le puso sunyata vacío ¿ya viste? y por eso refirió la palabra nirvana ¿no? está dando un paso más adelante de samadhi pero bueno en la explicación las vivencias son las mismas ¿si me estoy explicando? entonces sigue entrando y sigue penetrando y sigue encontrando el ser que verdaderamente eres y si entras en un ser vamos a decir oceánico dentro de ti cuando salgas va a salir contigo y va a saber que eres todo lo que existe porque ya lo encontraste dentro de ti ya me estoy explicando y entonces estás avanzando decididamente a las etapas finales del despertar espiritual porque acuérdense lo espiritual es en la existencia ya ese ser busca remontarse y completar su proceso en lo que llamamos ir a la trascendencia o ir a lo divino pero a pesar de todo esto puede ser que la mente cada vez me sigue torturando la mente y el ego como que me siguen torturando pero lo único que ahora es como que me doy cuenta muy rápidamente cuando la mente me quiere llevar a determinadas instancias esa es la diferencia digamos que ahora muy fácil me doy cuenta ya me quiere atrapar ya me quiere atrapar eso es lo que verdaderamente lo que yo siento la diferencia mira vida mía al principio la mente es una lata bueno en el trabajo espiritual es muy latosa siempre la que está ofreciendo la resistencia y está ofreciendo te quiere distraer te quiere llevar tú le llamas atrapar pero al final conforme tu despertar va culminando más y más se vuelve en un sirviente fiel de ti mismo en una hermosa herramienta pero ya no me saca del estado sino que yo ya permanezco en el estado del ser que yo soy y si quiero usar mi mente pues es una herramienta que puedo usar pero no no es digamos peligrosa no me hace que me adormezca nuevamente pero al principio es la si es la tozona y tú dices ¿por qué es la tozona? porque siempre ha estado durante más tiempo del que te imaginas ha estado activa teniendo el control de los eventos ha estado en control de tu evolución como ser humano la mente ha estado en control de tu evolución y entonces cuando ya dices ok ya voy a ir al siguiente nivel o al siguiente paso voy a ir al reino espiritual lógicamente esa mente que ha tenido el control tanto tiempo no le gusta demasiado que eso suceda pero tú sigues trabajando y finalmente la mente se incorpora en ese nuevo ser espiritual y se convierte en una herramienta muy útil para hacer tu vida en el mundo para convivir con los demás etcétera ya viste entonces ahorita todavía como que te jalonea que es lo que tú me quieres decir pero al final ya no te va a jalonear va a estar quietecita 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 y cuando tú le digas oye quiero pensar en esto o quiero recordar esto o quiero pa 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 aquí está y ya y luego que te hace el trabajo que tú quieres es tú propiamente se vuelve a silenciar entonces ya vives en un vamos a decir nirvana permanente en el mundo ya viste pero para allá vamos para allá vamos todos pero vean como el resultado está sucediendo está siempre en mi corazón y lo amo mucho gracias igualmente amor muy bien Andrés 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 hombre viril hola más ¿dónde andas? bien aquí bien familia ¿bocanegra? sí bocanegra ah muy bien es que eso quiere decir tu nombre no te estaba yo hablando no te estaba halagando a ti en personal te estaba diciendo estaba yo diciendo lo que quiere decir tu nombre ya ella te lo den por ahí sabrán pero pero si tiene sentido porque tengo tres hijos entonces no te digo que te pusieron buen nombre bueno maestro pues muchísimas gracias de verdad pues por de cierta forma darnos la mano creo que es eso el agradecimiento darnos la mano mostrarnos el camino como que estoy así emocionado nuevamente no sé bien que de todo de todo lo que me ha pasado pues como que necesitaré ah y los tres quieren hablar los tres quieren hacer los tres queremos hacer una pregunta claro entonces bueno la mía experimentado momentos de vacío pero a veces el ego con o las emociones de miedo y la mente hacen como un juego muy complejo me meten como en una tormenta un huracán en el cual a veces digo no creo que hoy no la voy a lograr creo que hasta aquí llegó la vaina o a veces siento que necesito como retroceder un poco porque siento que como que si avanzo ese miedo se va a incrementar es como como siento como que hay un como una como que voy a hacer algo que me permite avanzar un poquito más y se pone muy difícil y me hace como retroceder el miedo la emoción las sensaciones es es algo complejo entonces quisiera saber si hay alguna práctica o algo aparte de de prestarle pues como de ser observador que me pueda ayudar porque a veces es como desesperanzador como uff como que hoy no la voy a lograr y la otra es también la otra pregunta es bueno pues en 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 esas meditaciones a veces llegan como unas como una conciencia donde o como una revelación tal vez y en esa revelación hay un mensaje si y ese mensaje a veces lo trato de compartir entre diferentes hermanos o amigos y parece difícil con respecto a la enseñanza como en el momento en el que estamos y quisiera saber como de qué forma se podría acercar uno a a estos hermanos sin que se en sin que el ego de ellos y sin que el ego de uno se active o se vuelva reactivo porque siento que el ego se vuelve reactivo a la verdad se vuelve parece como un gusanito que le pone sal y hay mucha reacción fuerte ok ya creo que esas son mis dos preguntas mira en relación al primer asunto solo un comentario no le tengas miedo a sentir miedo porque a veces no es tanto el miedo que sentimos sino el miedo que me da sentir miedo entonces no tengas miedo de sentir miedo si siento miedo pues ya ni modo ya viste mira ya ves entonces la idea con esto es cuando tú no quieres vivir algo ello cobra mucha fuerza y se monta como un enemigo muy potente muy fuerte ya viste no quiero sentir miedo no quiero entonces le estás dando tanta importancia a ese miedo que ese miedo crece y se fortalece y te empieza a dominar porque no quiero sentirlo entonces practico o no practico hago o no hago me echo para atrás me voy para adelante tú di esto si tengo miedo pues ya tengo miedo si siento miedo sentiré miedo entonces de alguna manera lo vas a hacer cada vez más pequeño ya viste es un enemigo que o lo puede el miedo o lo puedes hacer crecer mucho y te puede dominar completamente incluso hasta alejarte de la enseñanza o puedes tú disminuirlo progresivamente hasta que francamente se desaparezca ya viste entonces el miedo es una parte consubstancial del ser humano y le ha sido de gran utilidad en su supervivencia en el mundo cada vez que vimos nosotros si nos pasa ahora sería lo mismo pero en el pasado un ancestro veía algún león seguro correría y se subía a un árbol y eso se llama supervivencia si no siente miedo estaría cenado entonces de alguna manera el miedo ha sido consubstancial o sea le ha ayudado al ser humano en su propia evolución pero llega un momento que tiene que ser superado porque eso es el instinto de supervivencia el miedo se relaciona mucho con el instinto de supervivencia luego se pasa a otras áreas áreas psicológicas áreas el temor a lo paranormal pero esencialmente el miedo es básicamente instintivo vamos a decir entonces deja de deja de tenerle miedo a sentir miedo y si haces tu práctica empiezas a sentir miedo dices tú tranquilo yo aquí me quedo sentado o sea tú no tienes poder sobre mí y vas a ver que se va a ir haciendo chiquito 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 y un buen día nunca más aparecerá en ti ya viste no vas a sentir miedo vas a sentir un miedo natural en el mundo en relación a la supervivencia es decir si atraviesas una calle ves un coche velozmente que se acerca a ti vas a reaccionar con miedo o con un instinto y vas a brincar y ponerte a salvo eso está muy bien pero nada más para eso pero para todo lo demás no es necesario sentir miedo ya viste entonces eso es lo primero ahora lo segundo este asunto de lo que uno va recibiendo como una unas gotas continuas o alimentos de nuestro yo superior a veces en meditación se recibe intuiciones de nuestro yo superior tienes que distinguir si lo que recibes es algo propio interno de tu propio ser o si es algo que parece externo ya viste eso no lo preguntaste pero habría que distinguir entre esas dos cosas pero luego no te precipites en correr a los demás y comunicarles las cosas es para ti y si en un momento es para ti quien te dijo que se lo tienes que compartir a todo el mundo entonces si alguien en un momento dado te dice oye me pasa esto ah o que crees yo en meditación viví esto y sentí esto ya viste espera que los demás en todo caso te pregunten pero no corras a decirles tus novedades a todo el mundo porque les vas a resultar un poco ¿me entiendes? se va a hacer una una relación que no es bonita es bonito cuando alguien se acerca a ti o lo pregunta ahí en los chats oigan me está pasando esto y esto y esto y esto y tú dices ah oye fíjate que a mi experiencia por lo que a mí me pasó fue esto y esto y esto ojalá te ayude y tan tan ¿ya entendiste? que vengan a ti las personas y te pregunten algo está muy bien pero no al revés ir queriendo cambiar el mundo el mundo va a cambiar pero va a cambiar de la manera en que poco a poco el ser se instale en los corazones de todos los seres humanos y esperar a que las personas se acerquen a ti y tú puedes compartir tu experiencia y nada más y si no te la piden pues no se las dices se acabó ¿sale? yo haría eso muy bien Andrés ahora falta ¿es tu mujer la que está aquí a tu izquierda y a mi derecha? mi maestro muy bien hijo y compañero maestro ¿cómo está? mi nombre es Mónica mucho gusto vida ¿tu nombre es cuál? Mónica Mónica muy bien Mónica qué alegría poder verlo y poder charlar con usted ¿verdad que sí? aquí no la pregunta es básico es cómo saber que ya estoy en el proceso del despertar o que he despertado a mí digamos que no tengo tantos eventos un poco místicos frente al vacío pero si tengo eventos místicos por ejemplo tengo eventos de vacío en atención por ejemplo cuando estoy en consulta yo hago terapias y es un estado de un vacío interior completo y es constante por mucho tiempo donde no hay un diálogo interior no hay nada o sea absolutamente nada pasa dentro de mí mientras la otra persona habla cuando la persona habla ya hay un diálogo que sale de mí pero sin pensar antes ¿no? no hay una conversación interna y mi pregunta era si eso también hacían parte de los vacíos que se pueden llegar a tener en el proceso de despertar sí por supuesto lo que lo que esto indica es que en el servicio que tú das con las personas que atiendes o que les das el servicio que les das entonces entras es como entonarse con tu propio ser tu mente se 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 aquieta vamos a decir y hay pura concentración en lo que se está haciendo ¿ya viste? si hay una conversación no es tan tan mental sino un poco más intuitiva como que cualquier pregunta y la respuesta no es muy intelectual sino se llama en correspondencia con el momento dado expande espontaneidad perfecta en correspondencia con el momento dado entonces tú tú a través de tu trabajo estarías en una práctica de meditación ahora lo que lo que sería ideal es que pudieras salir luego a un parque a un jardín o estar sola y que puedas estar en ese mismo estado ¿ya viste? es decir que lo puedas transferir a cualquiera de las actividades diarias entonces quiere decir que ese vacío y silencio donde está tu propio ser ya está instalado en todo momento y en todo lugar pero a ti de momento te está sirviendo tu práctica y servicio que das o tu trabajo que haces te está sirviendo como una práctica decidida para que esté el ser ahí instalado es muy bueno yo me imagino si son varias horas al día o no sé o si atiendes a varias personas pues ¿sí? entonces de alguna forma es como si estuvieras en meditación todo ese tiempo nada más que al terminar no te desenchufes del ser que es ese vacío del que hablas y ya te activas de manera normal y te olvidas de ese estado de presencia y de conciencia de ser y vacío acuérdense bien ese le llamamos vacío pero le llamamos presencia porque está presente el ser que yo soy me doy cuenta y me doy cuenta del vacío y me doy cuenta de lo que estoy haciendo con la persona con la que estás haciéndole el servicio que le haces si te das cuenta está el vacío pero hay presencia y que es la presencia es la conciencia y esa conciencia que se da cuenta que es es mi propio ser todas esas palabras indican que el ser está ahí en sí mismo no está pensando está haciendo un trabajo que más intuitivo no sé cómo lo hagas ahora tienes que ampliarlo a tu vida diaria cotidiana en todo momento hasta que se haga tan natural que también puedes convivir con tu esposo con tu hijo con las personas en general y amistades y con todo mundo puedas convivir y platicar normalmente pero atrás de todo eso está siempre ya tu ser ahí instalado ¿ya viste? entonces dice has entronado a tu ser ¿ya vieron? por eso se dice en el caso del hombre el ego ha usurpado el templo así le llaman usurpado es que me metí a la de ya saben qué a la de a fuerza entonces el ego ha usurpado al templo debemos quitar al usurpador y meter al verdadero dueño el verdadero dueño dentro del templo es tu verdadero ser ¿ya viste? tu mente es una herramienta pero no debe convertirse en tu jefe tiene que convertirse en lo que es es una herramienta ¿ya viste? entonces por lo que tú me estás diciendo estarías muy rápidamente y próxima a poder instalar a ese ser en todo momento y en todo lugar y que la gente ni siquiera lo notaría podrías convivir reírte pasar un un domingo con amigos y convivir pero atrás de todo ese barullo y alegría de convivir juntos estaría tu ser siempre entronado ¿ya viste? entonces estaría culminado el despertar hasta un punto determinado ¿ya viste? Maestro la pregunta es que a veces se asemeja un poco la existencia a un sueño lúcido como cuando uno tiene esos sueños lúcidos y se da cuenta que está soñando y levanta el rostro dentro del sueño y observa y dice estoy dentro de un sueño y a veces me sucede eso es como si la existencia fuera un sueño lúcido me doy cuenta y es un poco abrumador porque se vuelve todo en HD como puff y es un poco abrumador y como que pasa y vuelvo a estar en en mí podría ser un poco también ese estado de presencia ¿cierto? Sí lo que te pasa pero eso es al principio viene un despertar en el cual evidentemente yo soy el ser y todo se asemeja a lo que ahora llaman con la tecnología nueva y todo un holograma como si toda esta existencia fuera una especie de holograma ¿ya viste? y entonces es una toma de conci... antes yo me creía completamente el holograma bueno cuando los hombres duermen espiritualmente se creen absolutamente que esta realidad es real que ellos y su vida y su cuerpo y su trabajo es real todo es real 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 es muy real pero de repente en el proceso de despertar la persona cobra conciencia del propio ser y el ser advierte ¿no? yo soy el ser eso es como una especie de holograma ¿no? ha sido creado pero como con una energía que con la shakti con la energía de la shakti se crea todas las realidades pero finalmente es como una creación que puede deformarse y deshacerse tu verdadero ser no se puede deshacer él permanece por siempre y para siempre entonces una toma de conciencia es un regresar al sí mismo fíjate amor mío es un regresar al sí mismo de tal manera que me doy cuenta de mí y lo de afuera parece como un sueño como 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 si se asemejara a lo que tú estás llamando un sueño lucid pero te acostumbras y luego pues dices pues ya estoy acá ya sigo conviviendo con todos y son 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 vivencias que se van teniendo ya viste pero para que sigas viviendo mientras estemos estés en esta existencia también te sientas cómoda viviendo en la existencia con tus semejantes con tu familia con tu profesión con todo que no te sientas completamente separado y desarraigado ya viste pero es parte del proceso ya a veces se siente un poquito feo y raro a veces podrás despertar al sí mismo ver que tus semejantes están dormidos verdadero pero efectivamente y sin embargo ellos no piensan que lo están ellos están platicando y están haciendo su vida pero para el ser dices ¿qué es esto? todos parecen que están en un sueño ya viste pero luego te acostumbras y dices bueno pues a platicar con todos estos y ya gracias muchas gracias muy bien Mónica ahora hola ¿cómo estás? ¿tú cómo te llamas? Tomás mucho gusto gemelio pues maestro parte de la experiencia que me gustaría compartirle pues como varios la han compartido ya vienen ocurriendo o sucediendo dándome cuenta más bien adquiriendo la conciencia del vacío y cada vez es más constante por tiempos más prolongados y digamos que que estos estados son digamos profundamente apócritos con la existencia ¿no? es un estado en el cual todo se convierte en algo lumínico tal y como es ¿no? sin digamos que sin ilusión y las prácticas han sido algo digamos que únicamente revelador y y pues como la primera parte es agradecerle primero por pues por ese gran paso por así decirlo también por esa por ese amor tan puro digamos que al querer transmitir una enseñanza de una forma tan sencilla de y digámoslo así tan profunda en sí misma y digamos que más que una pregunta me gustaría pedirle que las personas jóvenes por así decirlo que 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 queremos o que estamos en el camino del despertar o que o que vamos encaminados hacia allá cuál digamos que cuál sería el consejo ¿no? porque porque digamos que socialmente también hay hay muchas cosas con las que nos encontramos yo tengo la fortuna de que mi familia de las personas con las que convivo me han guiado de alguna forma hacia las prácticas hacia el despertar hacia la conciencia hacia el mundo espiritual y pero soy consciente también de que no no todas las personas yo tengo 17 años no todas las personas que que somos jóvenes adolescentes digamos que contamos con estos contextos familiares y sociales digamos que nos permitan esto entonces un consejo más que para mí para la juventud en general digamos que se encuentran en estos contextos no tan cómodos por así decirlo ¿cuál sería el consejo? ¿cuál sería la palabra para poder avanzar hacia el despertar? Mira te voy a decir mejor la situación real hasta hace poco había una sola palabra en el mundo y esa palabra estaba decidida a construir unas civilizaciones en el mundo vamos a decir sobre todo occidente a partir de 1500 de la ciencia de Newton y todo el desarrollo científico se encaminó todo el esfuerzo de la humanidad poco a poco hacia el mundo hacia la existencia ¿ya viste? entonces crear un reino en este mundo una civilización o cada vez una civilización más avanzada pero estaba todo comprometido y todos con esa única y exclusiva intención bueno pero ahora como estamos en vientos de cambio y en tiempos de cambio llega otra palabra y esa palabra te dice bueno no es que eso esté mal en sí mismo pero también podría si lo deseas encaminarte de regreso a tu propio ser espiritual y divino entonces esas dos palabras van a estar en el mundo ¿ya viste? los jóvenes se van a exponer a ella y al principio les va a costar muchísimo trabajo porque aquella que está encaminando la conciencia solo hacia el mundo con toda la tecnología la distracción todo el entretenimiento de los jóvenes va está empujando mucho para que las personas no no despierten vamos a decir pero no hay un consejo en sí para ellos el consejo es el siguiente ellos más bien se van a exponer a dos palabras ¿ya viste? y van a tener que ir decidiendo entonces cada joven que decida el trabajo espiritual sin necesariamente renunciar al mundo ¿entiendes? tú eres un muchacho muy joven y no tendrías por qué renunciar definitivamente al mundo puedes hacer una vida en el mundo pero no descuidar esta parte del trabajo espiritual entonces cada joven que le ha logrado eso puede influir un poco en los otros jóvenes si ellos lo piden nuevamente lo que comentábamos con tu papá hace un momento ¿no? si ellos los jóvenes que te rodean o alguno de ellos se acerca y se interesa porque saben que tú estás en un trabajo determinado espiritual y te piden que les platiques o que les digas cómo hacer su contacto con la enseñanza entonces se lo darás y entonces así es como poco a poco más y más jóvenes se pueden ir incorporando en el lado del despertar por eso yo hablé de dos grandes corrientes que se están separando ¿no? unas van y solo están encaminadas a las cosas y los asuntos del mundo y otra está encaminada a restaurar en el ser humano su naturaleza espiritual y divina pero estamos en el mero momento de toma de decisiones entonces tú me dices ¿qué consejo hay para los jóvenes? bueno que cada uno de los jóvenes que se interese como es tu caso cuando otro joven muestre la intención entonces le dices mira a mí esto fue lo que me ayudó y nada más bueno puedes compartir con él pero no hacer un proselitismo ¿entiendes? de que vayas con todos tus amigos a decirles que se tienen que despertar porque te vas a quedar sin amigos entonces no van a querer no van a querer te van a decir este cuate quién sabe por dónde se metió despacita es la cosa crean esto que está pasando en el mundo definitivamente es un cambio tan brutal y tan global que mejor vamos despacito la intuición y cada uno de esos jóvenes de los que me hablas desde que antes de venir a este mundo ya tienen una semilla de por dónde van a encaminarse en esta vida es verdad que para que eso suceda lo que importa mucho es que el hombre viva libre una cosa es la libertad y otra la liberación mire déjame decir una cosa es un poco ya parte de lo que estás diciendo pero procede en este momento mira hay dos tipos de mentalidad que han estado durante siglos en el mundo un tipo de mentalidad apoya y se esfuerza para que los hombres sean libres libres en su pensamiento en sus acciones sean libres ya viste otro tipo de mentalidad está más encaminada a que los seres humanos sean controlados y dominados son dos mentalidades unos buscan la libertad el ser humano sea libre desde que nace hasta que muere para que su ser interior los guía y otro tipo de mentalidad lo que busca y ahorita estas dos fuerzas se están operando busca que el ser humano debe ser dominado y controlado entonces la idea es que debe lo que se debe lograr actualmente en el mundo es que los seres humanos sean libres porque solo los seres que son libres luego pueden buscar su liberación ¿ya entendiste? solo podrán buscar su liberación si no son libres por ejemplo si vas a un país en el que controlan absolutamente el internet y ellos dicen que es lo que se puede escuchar y que es lo que no entonces la población de ese lugar pues no es libre y por lo tanto los jóvenes tampoco solo oirían una cosa ¿ya viste? entonces lo que el esfuerzo principal es que los seres humanos las sociedades humanas sean logren su libertad para que elijan para que puedan elegir alguna de estas dos cosas que yo estoy diciendo o solo encaminarse a las cosas y asuntos del mundo o por el otro lado buscar su propio despertar espiritual pero tiene que estar dentro de sociedades libres ahorita está una especie de batalla para definir esto ¿ya vieron? y entonces ya que las sociedades son libres se les ofrecen las dos palabras ¿ya vieron? las dos las dos palabras y ya pueden elegir hacer su trabajo espiritual entonces esto lo estoy diciendo porque los jóvenes como tú me estás comentando necesitan poder escuchar las cosas para poder elegir ¿si estamos? entonces conclusión tú ya lo escuchaste ya te interesó sigue tu camino y cuando alguno de los jóvenes que te rodean muestren muestren intención de seguir ese camino se los entregas y nada más ¿ya viste? pero no es ir y querer convencer a todos no es exactamente el camino ya lo las personas que han nacido en esta tierra ya saben desde antes el camino que finalmente van a elegir en esta vida pero tienen que entender las dos posturas ¿sí? ¿sí me estoy explicando? entonces ahí tienes ahí tienes tomás muy bien gracias maestro no nos suelte maestro no yo no suelto me sueltan seguido pero yo no suelto a ver gracias maestro gracias Fernando hola faltan 19 ¿cuántos llevamos? ¿seis? oigan ¿cómo? llevamos 6 y faltan 19 a ver Fernando ¿dónde estás? aquí aquí a ver vámonos un poquito más no no corras tranquilo Fernando te oigo ok ¿me ve bien? ¿me escucha bien? perfectamente perfecto te tengo tres preguntas pero primero le voy a hacer dos las dos son como que lo mismo las primeras dos sería primero un cuando se habla de un Buda perfecto consumado ¿es lo mismo que un descenso? o sea todos los Budas perfectos consumados son lo mismo que un descenso y la otra pregunta sería ¿existen graduaciones o niveles de intensidad en lo que se refiere al despertar mayor? esas dos preguntas primero si si es lo mismo lo que se llamaría un descenso sería técnicamente un Buda perfecto consumado quiere decir que su despertar de la conciencia ya involucra la trascendencia tiene en su conciencia la vivencia de la trascendencia y la existencia simultáneamente entonces un Buda perfecto consumado podría ser un descenso o un avatar que estás mencionando si es lo mismo ¿cuál es lo otro que decías? si existen graduaciones o niveles de intensidad en el despertar mayor si 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 en cuanto a tisbo de vivencia porque puede tenerse un atisbo de un segundo puede tenerse una apertura de un minuto puede tenerse una apertura de una hora ya viste entonces no tanto en la no tanto en la vivencia en sí sino la cantidad de tiempo llamémosle así en que la persona tiene acceso a ello si viste es lo mismo cuando se dice las personas que empiezan a despertar a veces pueden estar despiertos un minuto dos minutos y se vuelven a quedar dormidos pasa el tiempo ya no son dos minutos sino que ya es una hora y luego ya son varias horas durante el día y finalmente queda cristalizado el despertar todo el tiempo ya entonces en el despertar mayor esto transportalo al despertar mayor quiere decir que al principio puede venir como atisbos de conciencia divina y luego puede ser ir madurando gradualmente esa vivencia hasta que se haga el estado natural de la persona y le llaman en oriente a la india le llaman avatar y en el budismo le llamaron buda perfecto consumado ¿estamos? sí pero entonces ¿cómo le explico? a ver es bueno la tercera pregunta sería usted nos ha comentado o ha comentado como cuando el individuo o el ser o la conciencia entra y tiene la experiencia de ser el absoluto yo he escuchado en los satsangs que se comenta que si este absoluto tiene a bien salir de esa experiencia pues la persona ya queda informada entonces mi tercera pregunta sería ¿existe la posibilidad de no salir? ¿de quedarse ahí? sí, claro ¿y uno se quedaría con los ojitos cerraditos y ahí en el absoluto y aquí el cuerpecito sentado y uno no sale? sería algo así como bye bye entonces sí sí así sería en uno quiere decir que los ojos se abrieron y en otro quiere decir que adiós muchachos compañeros de la vida entonces pero no importa grandemente o sea si sale es porque esa conciencia divina tiene a través de esa persona en particular algo que quiere que suceda en el mundo alguna palabra que dar o alguna misión que cumplir y si no la persona quedaría recogido ahí y entonces literal es un abandono o sea si yo quiero llegar a hacer ese ejercicio es literalmente yo abandono todo o sea yo ya me voy de aquí ese sería el ejercicio o ese es el despertar mayor yo ya yo ya acabé si pero no es el resultado de un esfuerzo que tú puedas hacer es el resultado de que hagas mucho trabajo para irte acercando a esa posibilidad y finalmente como dice en cierta manera Santa Teresa también atina bastante bien bueno es que es Dios el que viene y te toma y te lleva con él entonces uno se esfuerza de abajo hacia arriba es decir desde lo humano hacia lo divino te esfuerzas desde lo humano hacia lo espiritual y hacia lo divino te esfuerzas pero finalmente también viene una decisión de lo divino de que suceda ese evento no es nada más una fuerza de voluntad absoluta de tu parte ya viste y menos si el yo ya me voy de aquí viene como resultado de un odio al mundo o un odio a la existencia una repulsión a la existencia ese no es tampoco el trabajo el trabajo es que yo anhelo lo divino y por lo tanto me dirijo hacia él y cuando lo viviré completamente bueno cuando lo divino que yo soy y que también soy yo eso y eso soy yo también de alguna manera lo decida oportuno ya viste si se tiene la vivencia entonces podría haber las dos posibilidades que la persona si se queda 21 días en ese estado y no ha salido pues vayan haciendo su ¿cómo se dice eso? su agujerito ¿me entiendes? van haciendo su agujerito y este pero bueno pues eso ¿qué más da? eso está muy allá muy adelante ¿entiendes? no importa tanto la idea es que sí puede haber las dos posibilidades que la persona llega allá y se quede allá o que la persona llega allá y por alguna razón como al entrar ahí ya no hay individuo no hay un individuo que quiera salir entonces lo que sale verdaderamente es la voluntad divina porque quisiera manifestar y hacer alguna misión en este mundo ¿me expliqué? sí, sí, sí sí se explicó maestro claro que sí y último comentario entonces para terminar lo que acaba de mencionar de las las últimas personas que que comentaron menciona como cada quien al nacer ya tiene esta una como una definición pero sí puede haber en algún punto una elección ¿no? las personas pueden elegir por supuesto ya elegiste antes de venir y seguirás eligiendo acá lo que quiere decir es que la elección no es nada más humana sino que tu ser espiritual antes de venir a este mundo ya ha hecho una elección también y ahora lo tiene que hacer también tu parte humana ¿ya viste? es una doble elección tu ser tu ser espiritual vino viene a este mundo y ya tiene de alguna manera un no sé si llamarle un plan una estrategia o lo que sea tu ser espiritual pero como estás en el mundo también tu parte humana se tiene que involucrar en esa decisión entonces ajustarse a ello ajustarse a esa a esa intención espiritual ¿ya viste? y entonces si se te da las herramientas para que te reconectes con tus un poquito con tu ser espiritual inmediatamente sabes cuál es tu tendencia qué es lo que debes hacer ¿ya? si estás muy desconectado de tu parte espiritual es un poquito más complicado todo el mundo a veces ¿no? te aleja de la posibilidad de conectarse con con esa parte espiritual por eso se hace el trabajo todo el trabajo es para lograr un punto de reconexión y entonces tu parte humana acepta y lo que tu parte espiritual ya aceptó desde antes de venir a este mundo y ya y como usted también ha comentado llegado a cierto punto ya cada uno de nosotros nos volvemos nuestros propios maestros ¿no? porque ya es el interno el que nos empieza a guiar o vamos siendo y haciendo en correspondencia a lo que uno trae dentro claro contra más se amplía la conciencia espiritual de uno entonces cada vez la guía está más adentro que afuera al principio no en todos todos los casos pero en la inmensa mayoría de los casos al principio requiere asesoría del exterior ¿ya viste? para que para orientar los primeros pasos pero conforme más y más despierta la parte interna entonces cada vez la parte interna va tomando el control de esa del esfuerzo futuro por eso creo que era déjenme ver Ramana creo que fue Ramana el que dijo la responsabilidad del maestro es meter al discípulo dentro de sí mismo contra más se mete dentro de sí mismo entonces el maestro exterior cada vez tiene menos digamos importancia y ya tiene más importancia el maestro interno ¿ya estamos? pero eso es un proceso largo eso es un proceso largo porque no te creas afuera hay mucho que oís todavía mucha palabra que oís ¿sale? sale mucho gusto maestro muchas gracias por estar aquí por estar presente y un saludo a todos y a papachos para todos ok pues ahí vamos a ver Esther 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 Hola Shiba hola ¿cómo estás amor? bien soy la niña de los ojos azules de Terremolinos un saludo a todos ya lo sé ya te estoy reconociendo gracias por estar lo primero bueno yo te quería preguntar acerca de las emociones negativas antes cuando me venía una emoción negativa la diluía pronto pero ahora a medida que voy comprendiendo más tu enseñanza medito esas emociones negativas como odio siento miedo muchas por muchas cosas que hago me perdura mucho en el tiempo las tengo muy fuertes y no las puedo diluir ni con la meditación ni con las prácticas y no puedo y no sé qué hacer ok mira el asunto de todas las emociones que nos lastiman o nos hacen sufrir todo el secreto está en que no les des energía y que dediques tiempo a observarlas observa todas tus emociones no quieras que se quiten no quieras corregirlo tampoco quieras meter porque la gente quiere taparla con otro si siente miedo quiere hacer meditaciones para sentirse más valioso etcétera no en realidad lo que hay que hacer es no darle energía número uno no darle energía a ninguna de las emociones negativas tú le das energía a ellas cuando las alimentas o cuando luchas contra ellas pero si tú nada más las observas ellas simplemente no pueden vivir sin alimento de energía y poco a poco se van diluyendo y disminuyendo entonces qué es lo que tienes que hacer observarlas cuánto tiempo tanto tiempo como dure estamos si duran un año si duran cinco años si duran ocho años qué más da la otra actitud de querer luchar contra ellas o quererlas forzosa o huir de ellas no huyas si aparece deja que estén y vas a ver que muy rápido es como un truco si aparece algo un miedo lo que sea bueno lo vivo lo veo se va a desaparecer durante tardará un minuto dos minutos o más o lo que dure y se quitará entonces tú ya no les acostumbras dar energía a ellas a esas energías y esa parte de ti que antes vivía era parte de ti mismo empieza a perder fuerza hasta que se diluye completamente y entonces se ha desaparecido lo que llamamos las obscuridades del cuerpo de luz entonces ya las únicas energías que viven en ti son las que llamarías positivas que te hacen feliz a ti y a los demás ya viste entonces observar y purgar observar y purgar cuánto tiempo todo el tiempo que sea necesario pero coincide que cuando empiezas a practicar más sientes esas emociones más fuertes yo sé sí sí puede ser así pero entonces le bajas a la práctica para que no sea demasiado cuando a veces se genera demasiada energía por las prácticas puede botar muchas de estas energías de manera un tanto incrementadas eso es lo que estás diciendo entonces le bajas un poco a la práctica descansas para que se baje un poco la energía dentro de ti y luego continúas adelante ¿estamos? a un nivel en que sea tolerable que las puedas observar y purgar de manera tolerable entonces pronto te irás dando cuenta que derivado de tu práctica estas energías se empiezan a diluir y ya perderán fuerza dentro de ti si se incrementan muchísimo bajas tu práctica de energía bajas tus prácticas de energía ¿ya viste? o quiere decir que la energía está prendiendo demasiado y está sacando del subconsciente demasiado necesitamos que salga del subconsciente todo lo que no debe estar ahí pero a un ritmo y a una intensidad que tú puedas tolerar bien ¿me expliqué? de acuerdo sí muchas gracias Esther mi vida muy bien gracias Matías ¿cómo estamos Matías? hola maestro ¿cómo está? ¿me dicen que te gusta bien? acá miren ya se me ahí está ¿se escucha bien ahí? sí se escucha muy bien Matías bueno muchas gracias muchas gracias por estar acá dándonos la palabra otra vez nos puso muy contentos por acá escucharlo a Tomás escuchar a los hermanos más jóvenes de la familia ya con 17 años estar preguntando fue muy emocionante por acá así que le queríamos mandar un abrazo a él especialmente y son dos preguntas muy puntuales yo con una ya me doy por satisfecho una es sobre el cambio de polo del polo de identificación ¿no? que hablamos siempre que se produce un cambio de polo de identificación interior en que uno se identifica con el ser o con con la personalidad ¿no? entonces mi pregunta era si cuando se produce en este proceso del caminante espiritual se produce ese cambio cuando es más del 50% por decir un número del día que uno está atento ahí ya hay un cambio de polo o tiene que ver con algo de la conciencia de ya no olvidar nunca igualmente pase que uno se distrae o no quién es uno ya no que pasen los días los meses los años y ya uno no tenga dudas sobre eso esa es una pregunta si si hablas de porcentajes si tú dices una persona está el 50% del día despierta en conciencia de su propio ser inevitablemente la polaridad va a irse cambiando hacia ese ser inevitablemente si fuera el 1% en que estás despierta una persona estuviera atenta y consciente de su propio ser el 1% no hay suficiente fuerza para lograr la polarización pero por supuesto que un 50% hace que la polarización cambie para los que no entienden el concepto de cambio de polarización es que yo ya me identifico con el ser que yo soy yo 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 siento ser el ser que soy y no siento ser la personalidad tengo una personalidad humana tengo un cuerpo y tengo una mente pero no soy esa mente y ese cuerpo lo soy transitoriamente pero se está cambiando la polarización se está polarizando el 50% por supuesto que sería más que suficiente para que el cambio de polo se lleve a cabo y entonces el resto que queda de la personalidad aquello que sea indeseable que te haga sufrir a ti y a los demás lo vas deshaciendo y purgando y la parte más exquisita vamos a decir se va incorporando a tu ser como una herramienta útil en tu mente y tus capacidades y entonces la polaridad se queda ya se ha se ha completado vamos a decir ¿la viste? no 50% por supuesto sería como una balanza las balanzas están en los pesos y en los pesos al 50 están empataditos pero un gramo más de un lado llevaría la balanza hacia el otro extremo ¿ya viste? entonces tú ya te identificas con el ser que yo soy aunque puedes detectar tengo mucho de la personalidad todavía que me gustaría que se fuera eliminando con el correr del tiempo ¿ya viste? estás tratando de que eso se elimine para que ya tu migración sea decidida al reino espiritual perfecto entonces el concepto de cambio de polaridad tiene que ver con el porcentaje que uno puede sostener del estado de atención pero también tiene que ver con la comprensión de alguna manera que uno tiene realmente con lo que no solo con el porcentaje de atención digamos no tiene que ver solo con si está a la mitad del día o no sino también con lo que uno realmente ya siente y sabe que es y que no es exactamente está bien perfecto la otra pregunta era sobre la ascensión que nos que nos vienes platicando en todas las demás charlas más de hace unos satsang atrás que veníamos hablando de la corriente de ascensión y de las corrientes que se abrieran en el mundo y a su vez nos has dicho que la luz divina ya llegó al mundo y ya no no hay vuelta atrás ahora mi pregunta es esta ascensión debe ser comprendida como como que ya está siendo ya comenzó o como un gran evento que está al que estamos por llegar y nos estamos preparando mira la ascensión técnicamente es un evento aunque puede haber un momento muy culminante en algunos casos es más bien un proceso un proceso que se va llevando a cabo y que de hecho en la inmensísima mayoría de las personas no empezó en esta vida empieza con trabajo anterior pero es un proceso lo que ahora sucede es que el mundo va va a ser dividido de alguna forma entre aquellos que buscan su ascensión como un proceso aunque no estén muy bien enterados pero ya su energía es muy propensa a ser ascendida mientras que otros aún no y eso no es que tenga algo de malo en particular pero hará esa división cuando se dice la luz ya está en el mundo y ya quedó en el mundo lo que quiere decir es que lo mismo que diría ya amaneció hay un punto que de la noche literal que está oscuro oscuro hay un momento en que empieza a ver algunos signos de que está amaneciendo pero es un proceso o sea no está apagado y está prendido que no es la luz eléctrica la luz eléctrica prendes el interruptor y de la oscuridad se pasaría la luz ¿no? un foco pues no en este caso el amanecer es un proceso que se puede llevar media hora o 40 minutos poco a poco esto sería algo algo parecido va sucediendo el proceso de ascensión para algunos mientras que para otros de momento no necesariamente pero después será para los que elijan diferente su ascensión se pospone para más adelante pero de que nos llevamos a todos nos llevamos a todos eso sí tiene que quedar claro entonces acuérdame todo el yoyo baja todo el yoyo sube no se queda parte del yoyo allá abajo entonces es un proceso entonces este proceso de ascensión colectiva de esta oportunidad en particular ya comenzó de alguna manera ya comenzó y de manera mucho muy evidente entonces cada vez más la idea es que cada vez más personas están alertando ante esta posibilidad y se irán incorporando gradualmente al trabajo la responsabilidad de los que están en este camino ya de despertar y ascensión es compartirlo pero regalarlo no proselitismo no ir con todo el mundo y decirle te tienes que despertar regalar la enseñanza por eso en el pasado se dijo llevan esta palabra a todo el mundo y cuando haya llegado a todo el mundo vendrá el fin lo que esto quiere decir es que la palabra tiene que llegar a todo el mundo para que las personas decidan si tomarla o no tomar ya viste entonces esa sería un poco la idea entonces ya sucedió por supuesto y cada vez más gente se están incorporando lo que pasa es que estamos hablando lo mismo que la noche son muchas horas de noche entonces decir ya el siguiente minuto ya va a estar reluciente el día bueno no un poco más pero ya ya amaneció ya viste ya amaneció entonces ya la luz quedó instalada en el mundo es decir el equivalente a ya salió el sol en el horizonte ya salió ahora es todo el día no todavía se va a levantar el sol hasta llegar en el cenit arriba de nosotros pero ya amaneció entonces es lo que estoy tratando de decir el amanecer ya sucedió pero bueno pero está interesantísimo lo que está pasando en el mundo muy bien muchas gracias Matías gracias 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 por ver el video.